Hola a todos, sean muy bienvenidos a este tercer capítulo donde estamos visibilizando lo que ha sido invisible durante muchos años en la historia de la literatura chilena, y en la historia en general, de las ciencias, de la literatura, de las matemáticas, de la astronomía, de la física, de la filosofía, hemos estado muy invisibles. Y en este tercer capítulo vamos a estar hablando de Mercedes Marín del Solar, con dos tremendísimas, vamos a estar con Joyce Contreras hoy día y con Daniela Aijin. Voy a partir agradeciendo a todos los que veo conectados en el Zoom Webinar, en el Facebook, y a todos los que se están conectando a través de Instagram. Recordarles que esta iniciativa, este proyecto, fue financiado por el Fondo de Fomento a la Lectura 2021, está organizado por el colectivo La Víbora Sutil, y también por el colectivo de Out, autoras feministas chilenas, a quien tengo el agrado también de presentar a mi colega y compañera, que ojalá esté por ahí, invito a presentarse a Paulina, de Out. Pauli, Pauli, aprovecha de saludar a las personas. ¿Estás por ahí? Estoy acá, pero no me deja prender el video. No sé, dice que la anfitriona no me deja prender el video. Pero estoy acá. A ver. Buenas tardes. A ver, a ver, a ver. Solucionemos el tiro. ¡Ah! Sí. Mira. A ver si te deja ahí. Bueno, muchas gracias a quienes se están conectando. Sí, a todos, todos. Tengo deshabilitada la opción, ahora parece que sí, a ver. Ahí sí, ahí estoy. Sí, a todas en mi tema. Bien, bien, y tú, Pauli, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias a los que estoy mirando ahí que se conectan y que se están repitiendo el plato, eso me encanta. Sí, y bienvenida a Joyce. Tenemos a Joyce Contreras, nuestra querida especialista, que recopiló toda la obra de Mercedes Marín del Soler, que está conectada además desde lejísimos de Chile, para estar con nosotras, así que bienvenida, Joyce, ¿cómo estás? Hola, Diana, hola, Paulina, Daniela. Hola, Joyce. Qué gusto encontrarnos nuevamente en esta instancia tan especial que nos convoca hoy. Sí, así es. Estamos muy contentos de tenerlas a todas acá, y bienvenida a la Dani. Dani, ahí se puede saludar. Hola, hola. A todas, todos, todes. ¿Cómo estás? Hola, Dani. Muy bien, muchas gracias. Aquí, muy honrada de estar aquí interpretando y caracterizando a Mercedes Marín del Soler. Sí, estamos muy contentos de... Ya pues, queridas, vamos a partir a lo que nos convoca, recordar obviamente a nuestros patrocinadores, sin ello no sería esto posible, estamos con el Instituto de Estética UC, estamos transmitiendo también por Facebook Live, si llegan a tener cualquier problema de conexión con el webinar o con Instagram, pueden ir a Estética UC. También estamos patrocinados por el Centro Cultural de la Masea Arte Joven, y por Fundación Tremendas, Fundación Niñas Valientes, que también están apoyando desde una educación no sexista, que es la idea de este proyecto, y por Patrimonio Chileno. Bueno, agradecemos mucho su participación, y ahora sí que sí, partamos con todo, Pauli, vamos a exprimir a Joyce hoy día, su conocimiento y todo lo que sabe, para que podamos conocer más sobre esta autora. Sí, por favor. Ya tuvimos un pequeño spoiler este domingo, y sabemos que Joyce está como ansiosa también, igual que nosotros, de entregarnos todo su conocimiento. Entonces, para partir, Joyce, quiero que nos cuentes primero quién es Mercedes Marín del Solar, porque así como hemos hablado durante todas estas sesiones, la mayoría no conocíamos o no conocemos todavía a estas autoras que estamos trabajando. Entonces, cuéntanos, Joyce, quién es Mercedes Marín del Solar, qué géneros escribió. Cuéntanos parte de su biografía, de su vida, si tú crees que era una adelantada para nuestra época, por favor, necesitamos todo este conocimiento, como dijo la Diana, que queremos exprimir hoy día. Bueno, con mucho gusto. ¿Quién fue Mercedes? Bueno, para comenzar, sería bueno mencionar que es la primera poeta y literata chilena que comienza a escribir y a publicar durante el periodo republicano, vale decir, desde principios del siglo XIX en Chile, cuando simultáneamente se estaban sentando los primeros cimientos de lo que iba a ser en ese entonces el Estado-Nación. Mercedes Marín nace en 1804 y muere en 1866, para decir, no solamente fue testigo de los procesos independentistas que se comenzaron a dar a inicios del siglo XIX en nuestro país, y que también se fueron dando de forma simultánea en el resto de los países latinoamericanos. Entonces, no solamente fue testigo, sino que este, de hecho, creo que es uno de los grandes aportes que tiene su obra literaria. Ella se dedicó a plasmar en su escritura justamente todo este proceso que fue lento, que fue conflictivo, que no estuvo exento de tensiones, en donde justamente pasamos de un orden colonial de subordinación a la corona española a un orden de carácter republicano. Y Mercedes, bueno, también como hija de criollos independentistas que sufrieron las consecuencias políticas de esta opción, ¿verdad? de luchar por la emancipación nacional, fue muy sensible ante todo este tipo de acontecimientos, y es por ello que la política o los asuntos de carácter político-patriota, como podríamos leerlo desde hoy, van a estar tan presentes en su escritura. Es un tipo de literatura que hay que leerla, pero siempre considerando su contexto de época. Quizás para el día de hoy nos puede parecer algo extraño que esta autora se refiera de forma reiterada, por ejemplo, y en términos muy épicos, a, por ejemplo, la guerra que se da contra los últimos resquicios de la corona española acá, o que, por ejemplo, hable después contra, o sea, refiriéndose más bien acerca de los conflictos que va a tener Chile, por ejemplo, con la Confederación Perú-Boliviana, o, por ejemplo, después de la guerra con España, es una mujer que está asistiendo a la construcción de la nación y se va a encargar de registrar esto, pero no de una forma documental, sino que tomando un posicionamiento súper político en torno a estos acontecimientos que estaban ocurriendo en ese Chile de la primera mitad del siglo XX. Eso, por una parte, como para situarla en su contexto, pero por otra parte, Mercedes Marín, también no solamente va a ser una de las primeras autoras que va a contribuir a formar, podríamos decir, un canon o una tradición literaria fundacional en los inicios de la República, sino que también Mercedes, y yo creo que justamente por esta razón que estamos conversando hoy esta tarde acá, fue la iniciadora de la literatura femenina en nuestro país, en momentos en que estábamos prácticamente en foja cero. Bueno, con respecto a la pregunta de qué géneros cultivó, ya les adelantaba un poquito, ella se le reconoce principalmente por haber cultivado la poesía, y dentro de la poesía son diversos los asuntos que trata, pero la poesía de carácter político, sin duda alguna, va a ser uno de sus principales ejes temáticos. No obstante ello, parte del trabajo de recopilación que hice hace algunos años atrás, consistió en poder recuperar parte del material que no se conocía de Mercedes, que tenía que ver principalmente con su prosa. Bueno, de hecho Mercedes nunca publicó un libro en vida. Retomo eso en un segundo. Y dentro de la prosa que escribió Mercedes, nos encontramos, por ejemplo, con un pionero plan de estudios para una señorita que fue escrito a mediados de 1840 y que posteriormente fue publicado por el entonces ministro de Institución Pública de la época, que era Miguel Luía Munategui, el ministro cuyo decreto lleva su nombre, el decreto de 1877 que le permitió a las mujeres poder paliar sus exámenes y estudiar en la universidad. Él justamente, siendo ministro de Institución, se encarga de hacer un trabajo poquito años después de la muerte de Mercedes Marín de recopilación de su obra y también hace un estudio. Bueno, Mercedes también publica aparte de este tratado para la educación de las niñas, también escribe algunas biografías sobre personajes históricos que tuvieron una presencia importante dentro de la escena política y cultural nacional. Y también hay que considerar que la biografía para el siglo XIX era un género sumamente cultivado porque permitía en el fondo poder construir esta semblanza biográfica, estos perfiles de estos próceres o padres, podríamos decir, que forjaron la patria. Ya, insisto, todo esto hay que leerlo siempre en su contexto. Estamos hablando de los primeros años de la República. También se conservan algunas cartas de ella que mantuvo, relaciones epistolares que mantuvo con gente del mundo de la política, con gente del mundo del arte, como por ejemplo el pintor Juan Mauricio Rugenda, escritor alemán, que mantuvo una relación, sabemos, con la escritora Carmen Arriaga. Y bueno, entre otros personajes también bastante relevantes. Y también tenemos registros de discursos públicos que ella pronunció también tempranamente durante la primera mitad del siglo XIX. Oye, qué interesante, Joyce, todo lo que nos cuentas. Sabemos también que hay otro texto que tuvimos el placer ahí de, bueno, Joyce, como ustedes ya saben, recopiló un librazo enorme y que tiene muchas cosas muy interesantes de esta autora. Y que también nos habla un poco de cómo fue su vida, que dijo Joyce, que nos iba a contar ahora también, ¿no? De por qué nunca publicó efectivamente. Y en el fondo, cuál fue también su rol de mujer de la época. Y si me permiten, quiero leer cortito un extracto ahí que Joyce nos va a contar más de qué es, pero es súper interesante lo que ella dice al respecto. Voy. Desde muy pequeña me hicieron entender mis padres que cualquiera que fuese la instrucción que yo llegase a adquirir por medio de la lectura era necesario saber callar. Cuando empecé a reflexionar por mí misma, conocí cuán acertado era a este respecto su modo de pensar. Y exagerándolo tal vez en demasía, juzgué que una mujer literata en este país era una clase de fenómeno extraño, tal vez, acaso ridículo, y que un cultivo esmerado de la inteligencia exigiría de mí hasta cierto punto el sacrificio de mi felicidad personal. Ahí, Joyce, si nos quieres comentar un poquito más de dónde sale este extracto y también, claro, cómo era su vida personal y su rol de mujer en esta época. Ese fragmento, Dani, que acabas de leer es súper interesante e importante porque forma parte de una carta que un escritor muy destacado de argentino que por ese entonces estaba radicado en Chile, particularmente en Valparaíso, en el contexto en que muchos intelectuales argentinos estaban escapando de la dictadura de Juan Manuel de Rosa en Argentina. Este poeta se llamaba Juan Mario Gutiérrez y para hacer una analogía podríamos decir que vendría a ser Andrés Bello argentino de la primera mitad del siglo XIX. Era un tipo muy erudito, es poeta, un intelectual y hacia mediados del año 1846 asume la tarea titánica de publicar la primera antología de poesía latinoamericana en nuestro continente. Nunca antes había hecho un ejercicio literario de esa naturaleza. Nosotros sabemos o bueno, desde hoy podemos comprender que las antologías no son meros gestos recopilatorios, sino que las antologías son una de las tantas formas en que se construyen los cánones. Entonces, Juan Mario Gutiérrez comienza esta obra monumental que es La América Poética que es un libro que tiene aproximadamente 700, 800 páginas en donde incorpora realiza una cartografía en realidad del desarrollo de la poesía en el continente. Entonces, ubica a dos mujeres solamente dentro de esta antología que como les digo es monumental. Una es la escritora cubana Gercúdi Gómez de Avellaneda y la otra escritora fue Mercedes Marín. Entonces, él le pide a través de una carta que le envíe unos poemas para ser incluido en esta selección. Entonces, Mercedes le envía tres poemas y adicionalmente Juan Mario Gutiérrez le solicita una pequeña bio como la bio que siempre nos piden a nosotros para poder participar en diferentes instancias. Le pide una bio para poder acompañar estos tres poemas. Entonces, Mercedes le envía la carta que fue la que tú leíste, Dani, excusándose en un gesto de modestia exacerbada de de no enviarle ese documento porque le parecía que ella no tenía los méritos como para para hablar de sí misma en términos de poeta. Entonces, lo que tú leíste es la carta en donde ella se excusa de no enviarle su biografía y le dice bueno, en realidad yo estoy muy honrada con la invitación que tú me estás haciendo pero solamente puedo enviarte este poema justamente porque soy una mujer dueña de casa me dedico al cuidado de mis hijos cuando solamente tengo tiempo libre ocupo mi tiempo en escribir poesía nada sea de gramática castellana nada sea acerca de poética en realidad mis versos básicamente los compongo por inspiración lo cual nosotros sabemos que no es cierto porque Mercedes desconocía las reglas estéticas de la tradición neoclásica y también romántica entonces eso es mentira eso de que no sabía nada de poesía otra cosa es que no tuviera estudios formales respecto a pero también otra de las cosas interesantes que se revelan en esa carta son las tensiones que experimenta una mujer con aficiones literarias como ella en esta época los conflictos que experimenta entre su vocación por las letras su vocación por la literatura por la escritura versus todas las los prejuicios las reglas y los y las limitaciones que experimentaba una mujer en aquel entonces que quería desafiar o transgredir ir más allá de los límites del espacio doméstico y de esta de este rol tradicional de la madre y esposa y pasar al espacio público o sea que más público que ser publicada en una antología de carácter latinoamericano y además asumiendo el rol de literata ¿verdad? en una antología compuesta principalmente por sujetos al estado masculino entonces ¿qué es lo que hace Juan María Gutiérrez? toma esa carta y la incorpora en su América poética como la biografía de Mercedes Marín y dice bueno esta mujer es tan brillante y al mismo tiempo incardina este este modelo de nuestra mujer latinoamericana de que se entrega de lleno a su familia que tiene una modestia pero muy característica que no le gusta brillar que no le gusta llamar la atención entonces creo dice Juan María Gutiérrez que esto nos muestra quizá de la forma más diáfana posible como es Mercedes Marín de Solar y publica la carta no sé si le pide permiso o no pero era pública que fuerte que fuerte dale Pau siento que lo hemos hablado en varias ocasiones esto que dices tú es algo que he dicho la Diana que he dicho yo las mujeres no solamente podemos cumplir un solo rol en este caso ella dejaba como última opción su rol de mujer escritora poeta pero lo primero era que ella era madre que ella lo veña de casa y lo otro que también lo hemos conversado acá con Diana como este síndrome del impostor yo no lo estoy haciendo bien ¿por qué me están llamando a mí? ¿cachai? como yo no tengo esos méritos ocultando los méritos sí encuentro muy heavy eso porque yo creo que mucha gente seguimos reflexionando un poco en torno a por qué estamos haciendo la revisión de estas escritoras que son históricas que no están en el currículum escolar que tampoco están en el currículum universitario o son algunas pocas como la Joyce la Patricia Espinoza la Darcy Dol que dentro de sus espacios más tradicionales logran insertar en el currículum el estudio a estas tremendas escritoras pero es muy fuerte porque vemos como el síndrome del impostor que ahora está como súper analizado como el invalidar mis propios méritos o mi propia fama o mis propios reconocimientos debido a que soy mujer como y acá tú ves que desde 1800 venimos como con una tradición histórica de problemas de autoestima en el ser profesional y femenina que yo creo que eso es como no es cualquier tipo profesional yo una pregunta que te tengo Joyce que es como en el live de Instagram nos reíamos un poco acerca de tú mostraste tu libro si lo tienes por ahí yo lo tengo solamente en PDF tú dijiste no escribió poquito y lo mostraste de lado ¿cierto? entonces súper importante bueno escribió harto pero me encantaría como preguntarte mucho sobre el legado artístico y el legado estético que implica esa escritura porque también muchas veces las mujeres escritoras no fueron como incluidas en el canon literario patriarcal o en estas antologías o no han sido estudiadas porque se considera que su pluma es ligera intelectualmente de menor calidad entonces como que nuevamente la sensibilidad femenina en el plano artístico o en el plano estético es como mirada en menos porque no cumple con los estándares masculinos pero me encantaría así como una opinión tuya de lo que ella escribe de su capacidad para generar figuras literarias en poesía o su capacidad para describir como escribió harto pero escribió harto mal o escribió harto bien porque la realidad es que uno podría escribir mucho y aún así decir como ya escribió mucho pero no era de buena calidad ¿de qué calidad estamos hablando con respecto a Mercedes Marín de Sola? Bueno yo creo que y esto siempre se lo digo a a mis estudiantes y y a las personas con con las cuales converso en torno a la obra de Mercedes yo creo que los criterios estéticos son super cambiantes a lo largo de la verdad a lo largo de las épocas a lo largo de la historia no son rígidos no son fijos son móviles y yo creo que para acercarse a este tipo de escrituras no se puede utilizar podríamos decir como los lentes que uno utilizaría hoy para poder acercarse a la poesía de una escritora como por ejemplo no sé Elvira Hernández o Teresa Bilsmont son dos contextos absolutamente distintos entonces de partida hay que comenzar leyendo yo siempre utilizo como esta imagen como poniéndose otros lentes para poder acercarse a estos textos con respecto a las estéticas con las que ella trabajó bueno por más que ella en esta carta dijera que nada sabía de poética ni de gramática castellana la verdad es que no es así porque Mercedes Marín se formó en una casa en un hogar en una familia excepcionalmente ilustrada su madre era una destacada salonier una de las pocas mujeres que manejaba perfectamente el francés a principios de 1800 en Chile su padre también era un sujeto ilustrado que seguía de cerca la lectura de los enciclopedistas franceses entonces ella crece muy estimulada intelectualmente leía también en diferentes lenguas entonces ella estaba muy al día tanto con la tradición de la poesía española romántica de aquel entonces y también con las estéticas románticas que se estaban generando en ese momento en el contexto latinoamericano que estaban muy en boga pero al mismo tiempo vemos como en su poesía además de estos elementos propios de las estéticas románticas que van al tercer el plano de los sentimientos de la pasión vamos a ver cómo también va a introducir hartos giros del francés no en exceso ellos mismos van a decir que se cuida mucho de caer por ejemplo en ese tipo de vicios en que tendieron a caer muchos de los románticos latinoamericanos y que fue motivo de muchas polémicas en ese entonces entre las crellas entre los que eran partidarios de estéticas más conservadoras o neoclásicas y los que eran partidarios más bien de estas nuevas estéticas que se estaban generando entonces en paralelo a la incorporación de estos elementos que van a reivindicar la naturaleza latinoamericana la cordillera la geografía nacional la historia por ejemplo de nuestro pueblo indígena que son elementos propiamente románticos va a combinarlos con elementos propios también del neoclasicismo vale decir no quiero no quiero ponerme aburrida pero ideas tales como la belleza la armonía el orden van a convivir con estos otros elementos también propios de la tradición romántica y esto no es azaroso porque Mercedes Marín era muy cercana muy amiga y admiradora de Andrés Bello que justamente va a ser un poeta bueno intelectual que va a a trabajar por la armonía por el diálogo entre estos ambos tipos de estética ya entonces ella va a trabajar y va a conocer y maneja muy bien por ejemplo moldes tróficos o formas poéticas características de la poesía neoclásica como por ejemplo va a ser la oda el soneto la silva entonces es interesante el cómo va siendo una mixtura de estos elementos pero 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 al mismo tiempo y yo creo que aquí una de las cosas novedosas que va a tener su su poesía va a posicionar una voz femenina y eso yo creo que hasta entonces no no se había visto acá y bueno no es casualidad que sea también invitada a formar parte de esta antología junto con Gertú y Gómez de Valleneda que va a ser también una autora que va a trabajar estas estéticas que estaban muy en boga también hay algo que estás planteando que venimos conversándolo que tiene que ver con que eran privilegiadas estas mujeres al tener acceso a la educación como tú dijiste manejaba varios idiomas siempre mirando hacia Europa entonces pese a que eran mujeres privilegiadas sí se podían dar cuenta de qué es lo que pasaba en general con el género y lucharon muchas para para visibilizar así como lo estamos haciendo nosotras ahora muchos de los problemas de las mujeres del género oye si si se pudieron dar cuenta la Dani en estos momentos está preparándose para la lectura dramatizada así que me gustaría preguntarle a la Diana por mientras que Dani está ahí tras bambalinas spoileanos por favor por qué vamos a leer por qué hiciste esa lección para que Dani leyera este texto este fragmento mira fue difícil escoger porque ella escribió así como Joyce mostró escribió mucho entonces era como qué elegimos por un lado que es algo que hemos hablado en algunos lives de Instagram con el instituto de estética cierto como la curatoría de los textos buscamos siempre o lo que buscamos como compañía de teatro es mostrar otros lugares de la mujer no tradicionales cierto como que claramente mostrar quizás poesía sobre la maternidad sobre el amor sobre es como nuevamente caer bajo los estereotipos sobre la misma lupa que nos miran los hombres constantemente o los críticos literarios masculinos entonces en esta oportunidad nos llamó mucho la atención como ella le habla a una amiga en este caso Isidora Seges contextualizando obviamente quién fue Isidora Seges para los que no la conocen que es una de las primeras músico en Chile intérprete compositora bueno aprendió canto la escuela de música de la Universidad de Chile tiene el privilegio de llevar su nombre por ende debiese ser un pelito más visibilizada que el resto de las mujeres pero aún así mucha gente yo creo que no sabe quién fue Isidora Seges y en la lectura de hoy que se llama En el álbum de mi amiga ella lo escribe a Isidora Seges y al parecer eran tremendas con pinches nos llamó mucho la atención como la sororidad en aquella época en aquella época en donde no era muy común en donde uno no sé solo yéndose al siglo XIX yéndose como a los años 50 1950 vemos a las mujeres compitiendo por los hombres por el matrimonio y todo entonces sabemos que hay una tradición histórica como poco sorora entre mujeres pero es muy interesante ir a 1800 y ver que muchas de estas mujeres pertenecen al club de señoras a tertulias femeninas como entre ellas mismas se van haciendo favores para publicarse en revistas y efectivamente en estas como primeras escritoras aparece mucha sororidad artística como de inspirar a la otra de apoyarla en lo que está haciendo de motivarla de decirle como tú puedes como dale por ahí entonces nos llamó mucho la atención ese poema y nada me encantaría si Joyce antes de que presenté Maladana y si quieres comentar algo del poema bienvenido sea bueno agregar una última cosa y retomo esto brevemente Mercedes Marín si bien ahora no se le conoce prácticamente para nada y de ahí yo celebro las instancias que estamos que nos está convocando hoy día el poder visibilizar nuevamente y compartir difundir esta autora 200 años después en su época ella fue súper conocida y fue muy pública y fue muy admirada y legitimada dentro de los círculos literarios e intelectuales de ese entonces y dentro del ella era una no sé si lo habrá mencionado Patricia durante el el live anterior a propósito de Maitina de la Barra pero ella era anfitriona de salones culturales heredó esta tradición igual que su madre la tradición de los salones culturales hay que verla en el siglo XIX como una forma de gestión cultural pensemos que las mujeres no pudieron entrar a la universidad hasta casi 1880 entonces estas mujeres que eran excepcionalmente ilustradas como Mercedes Marín como Carmen de Regada como Rosario Rebo como Maipina de la Barra llevaban tertulias Martín Navarro también llevaban tertulias dentro de sus casas en donde ellas eran las anfitrionas y llegaba lo más granado o la crema innata del mundo artístico e intelectual de la época ¿ya? entonces ahí por ejemplo se declamaba poesía se hacía lecturas de diferentes naturalezas se hablaba de política y también llegaban músicos y músicas destacadísimos que tanto cantaban como interpretaban piezas para el placer ¿verdad? el goce estético esta comunión estética y también espiritual de los asistentes a la tertulia y en ese contexto es que junto con autores como Andrés Bello o como Domingo Faustino Sarmiento o como el mismo Juan María Gutiérrez entre otros José Victoria de la Estarria Isidora Segers va a ser una de las habitués de la tertulia de Mercedes Marín y constantemente va a estar participando en ella y al mismo tiempo Mercedes va a participar en las tertulias de Isidora Segers que por cierto fue no solamente una destacada música y compositora sino que también fue presidenta de la no me quiero equivocar con el nombre de la institución pero fue presidenta de la Academia Superior de Música fundada en 1852 fue designada por el presidente Manuel Bulner entonces no son mujeres que ejercieron un rol cultural menor en absoluto claro no fueron solo dueñas de casas y madres sino que además hubo toda una preparación y una autogestión cultural para poder posicionarse en una época tan difícil de posicionarse profesionalmente o intelectualmente para la mujer digamos y un reconocimiento institucional también que quizás al día de hoy nos puede parecer extraño pero sí fueron reconocidas institucionalmente en su época y en ese contexto Mercedes Marín escribe el poema que ahora va a leer la Dani en el álbum de Isidora Seges que eso también era un tipo de práctica discursiva súper común entre las mujeres ilustradas de la época que funcionaba como una especie de Facebook así como cuando aquí te escriben en el muro tus amigos te ponen un saludo o cuando estás de cumpleaños te ponen también un cariño te ponen canciones ya o te etiquetan en fotos ya pensemos que los álbumes en el siglo XIX eran lo más parecido a un Facebook entonces en ese y toda mujer ilustrada que se jactara tenía que tener un álbum en donde obviamente le dejaban las filmas le dejaban poemas o dibujos asistentes a su tertulia entonces en ese contexto es que Mercedes Marín escribe este hermosísimo poema en el álbum de Isidora Segers buenísimo entonces voy a invitar ahora a la Pauli a apagar su camarita a la Joyce también a apagar su camarita vamos a presentar a la Dani que va a leer en el álbum de mi amiga escrito para Isidora Segers es un extracto porque el poema es larguísimo yo creo que son páginas y páginas ahí después vamos a comentarlo es un extracto al poema y ahora sí que sí les dejamos este poema disfruten la lectura dramatizada y aprovechen de contemplar a nuestra querida actriz no 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 ¿Podré olvidar, bella amiga, aquel venturoso tiempo en que ambas nos conocimos? Cuando en el albor primero de inocencia y juventud fuimos de amistad modelo. Yo te amaba sin medida. Ahora, tú realizaste el ensueño que formé en mi adolescencia, cuando una amiga a los cielos me instaba con ardor la pasión de mis deseos. Tu viveza encantadora. Tus prodigiosos talentos. Tu finura y tu franqueza. Tus gracias y tu despejo. Ejercían sobre mí con su prestigio hechicero no sé qué poder suave, no sé qué influjo benéfico por el que fui toda tuya. Y mi corazón sincero en el tuyo siempre hallaba armonías y consuelo. En vano, cara Isidora, por la carrera del tiempo y los varios incidentes de la vida, aparecemos algún tanto divididas. No se borran los afectos que imprimió en el alma cándida de amistad del sacro fuego. En ella queda por siempre un religioso recuerdo que, como sonido blando repetido por el eco, lo siento yo en este instante en el fondo de mi pecho. El eco, dije. ¡Error! El eco es débil, imitación servil, tenue, dudosa. Y lo que por ti siento no es dudoso ni débil, dulce amiga, sino esencia de vida y sentimiento. Ni es bien que yo pidiera, para dar colorido a mi ternura, imágenes prestadas a natura, cuando la idea sola de tu voz peregrina vale una inspiración. Y el alma siente, en su rica armonía, noble y encantadora poesía. Sí, amiga idolatrada, inseparables. Confundidas están en mi memoria tu amistad y la música suave. Por ti, mujer divina, de ese arte celestial en los secretos iniciada me vi. Por ti, por ti, he probado ese entusiasmo vivo, aquel goce exquisito y delicado, a la par que inocente, que en sublime arrebato embarga los sentidos. Y la mente. Muchas, 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 muchas gracias. Precioso Dani, muchas, muchas gracias. Vamos a invitar a iniciar video a Ana Pauli, a Joyce, para comentar lo leído por la Dani. Sí, muy rica escucharte, sí. Estábamos ahí hablando por redes sociales, por Instagram, que soy una convencida cada vez más, después de tantas lecturas dramatizadas que hemos hecho poesía, que los poemas se entienden más dramatizados. Sí, sí, precioso. Acá, bueno, muchos aplausos por Instagram, mi querida Dani, te mando la gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué linda. La parte de la caracterización está preciosa. Fantástico, me encantó la caracterización. Además de la interpretación, estoy encantada con esto. Entretenido, es como hacer el ejercicio de rememorar y de poder imaginarnos un poquito más. Y comentaba por ahí por Instagram, que sería bacán comentarlo contigo, Joyce, que a nosotras nos pasó analizando el texto. O sea, como, claro, yo como directora, o sea, como lo que hace el trabajo de un director es la interpretación, obviamente. Nuestro maestro, Fernando González, que le hizo clases a la Dani, me hizo clases a mí también, decía que el director es un gran interpretador, un gran traductor del texto. Entonces nosotros tenemos que como hacer el trabajo de imaginarnos las circunstancias dadas, como cuándo escribió esto, por qué escribió esto, ir viendo como la partitura de emociones, y nos encontramos con que había mucha como amor gozoso, no solo amor ternura, sino como amor erótico en la manifestación como de admiración extrema hacia su amiga. Que nosotros decíamos como que es heavy, porque se podría como, obviamente en la época, súper mal interpretar, como que ella incluso en alguna parte dice como con ingenuidad, como que hace un reparo a todos los adjetivos que utilizó para hablar de su amiga, como haciendo la salvedad. Entonces sería genial poder comentar un poquito de eso, comentar cómo se sintió la Dani y comentar también qué les pasó con lo poco que leímos, porque el texto es bien largo. Claro, solo un fragmentito. Me gustaría saber cómo te sentiste Dani, con esta interpretación. Sí, bueno contarles mínimamente, como decía la Dianita, que fue un proceso también escogir el texto, porque a mí me pasó, como nos contaba la Joyce, que de repente dije, ya, vamos a leer, y me empecé a leer textos, a ver, para que escojamos alguno, etcétera, y me encontré con mucho patriotismo y mucha religiosidad, y en un momento le dije, Dianita, no sé qué hacer, porque siento que se aleja un poco de algo que yo pudiera interpretar, y después pensamos, claro, como nos ilustraba también la Joyce, en el contexto, entender que el patriotismo era su propia revolución, era renegar del orden establecido, que era la corona, y que también fue hija de ese movimiento y todo, y bueno, pasamos por hartas cosas, pero finalmente decidimos esto, precisamente por lo que contaba la Diana, de esa sororidad, de eso que nos ha convencido siempre, de que las mujeres somos como enemigas, pero en realidad cada día nos demostramos más, y nosotras también siempre lo hemos sabido al menos, que no es así, que nos apañamos la una a la otra, y los amores que uno siente por sus amigas pueden ser tan profundos como los amores que puede sentir por una pareja, o por un hijo, o por el arte. Entonces, nos llamó mucho la atención ese lugar, había una frase ahí circulando por las redes sociales que decían, el amor de tu vida también pueden ser tus amigas, y yo leí esto y dije, eso es, como en el fondo esta mujer, que no solo la invitaba a ser mujer, sino también a ser artista, a probar todas esas cosas un poco más indebidas, que no tenía nada indebida realmente, pero para la época eran más tabú, y yo lo pasé muy bien también en ese sentido, o sea, al principio me costó más como prender los motores, pero ahí también bien guiada por la Diana y por nuestra asistente, que es el Joaco, logramos ir jugando, logramos ir interpretando, y al final es un honor simplemente poder interpretar textos de esta autora, como me imagino también le pasa a mis compañeras con las otras autoras, que son maravillosas. Claro. ¿Y qué te pasó con lo que te contaba Joyce? Encontraste como, o sea, dijiste, ah claro, ahí está como todo dicho, ya como con respecto a lo del patriotismo ya lo entendimos, pero por ejemplo con respecto a la sororidad, que decía Joyce, que ella como también fue como una gestora cultural, entonces como hacer estas relaciones lo encuentro muy bonito. Sí, sí, además que, claro, así en estas tertulias, y hay otras cartas por ejemplo que también aparecen, y también aparecen en el libro de la Joyce, que hablan por ejemplo de algunos momentos en que ella ya no pudo participar de estas tertulias, y cómo las extrañaba, cómo en el fondo echaba de menos ese lugar donde también puede ser otra, ¿no? Que es un poco lo mismo que leíamos en el texto al principio, como en el fondo, tengo que ser solo mujer y madre porque esa es mi felicidad, o también puedo tener estos otros espacios de goce y permitírselo entre las mujeres, y ese apaño que nos contaba la Diana también, ¿no? como de, yo te publico a ti amiga, yo te publico a ti, oye, yo voy a poner tu música en mí, no sé, lo que sea, como para ir dándose fuerza la una a la otra, para lograr tener lugar en un mundo que era totalmente de hombres, entonces es súper emocionante, a mí me gustó mucho, aparte que yo amo mucho a mis amigas, entonces es un texto como inevitable de escoger. Qué lindo, qué bonita esa lectora, a mí también me pasó eso, como ese amor tan grande, como la comparación que hacía con muchas cosas, y ese amor, como dijo la Diana también, súper gozoso. Sí, y me encantaría preguntar a la Joyce, porque además es un amor también, como de aprendiz a maestra, no sé, como que a mí en algún minuto se me vinieron algunos como diálogos platónicos, como que yo le decía a la Dani como, que ella fue como casi una fuente de inspiración, como que ella la alentó a escribir, como que el poema también es como un agradecimiento a haber confiado en los talentos de ella, como tú lograste hacer lo que yo siempre quise, es como un poco lo que le dice, me imagino que al no existir como universidades, tú nos estás contando que efectivamente la universidad es bastante posterior, me imagino que todos los estudios son autodidactas, y por ende encontrar una figura un poquito mayor que tú, que está un poco más ilustrada, es como a ver si aferraba a aquel árbol cual fuese desierto, o sea como, claro, como un lago en el desierto. No sé cómo lo ves tú, Joyce. Sí, yo creo que aquí hay profundas relaciones, tanto de afecto, como muy bien lo pudo expresar la Dani a través de esta interpretación, y bueno, lo que comentaba hace un rato atrás, también esta como exaltación de los sentimientos que desde una lectura contemporánea podría hoy rozar como lo queer, en realidad era bastante propio de las escritoras románticas de este periodo del siglo XIX. Y hay una lectura de una crítica muy interesante al respecto, en torno a estos como amores o estas relaciones afectivas femeninas tan pasionales. Qué lindo lo que dice ella, porque señala que en un mundo masculino, patriarcal, en donde las mujeres son constantemente excluidas, encontrar una comunión espiritual y afectiva con una otra, con la cual tú compartes esta sensación como de exclusión, de ser una sujeto paria, ¿verdad? Y al mismo tiempo tienes este como match, esta afinidad de carácter artístico, fue muy característico de la escritora de este periodo, y se expresó justamente a través de la poesía, y particularmente de la poesía romántica, en donde se hacía una exaltación justamente de todas estas relaciones de amistad que hoy podríamos leer bajo el concepto de la sororidad. Fue algo muy, muy propio de las mujeres que cultivaron la poesía en este periodo. Y es bonito porque esta autora lo ve como una especie de comunión entre almas, de sujetos que son excluidas dentro del orden social, justamente por sus aficiones que salen dentro de lo que se esperaba que hiciera una mujer en la época. Entonces, claro, acá yo veo que hay afecto y hay una profunda admiración entre Mercedes Marín e Isidora Segers. Son ellas contemporáneas, eso sí, pero como decía la Diana hace unos segundos atrás, hay que pensar que, por ejemplo, la Academia Nacional de Música se funda recién a mediados de 1850, para esa época ya Mercedes tenía casi 50 años, ella muere en 1866, entonces ella era bastante mayor. Entonces, gracias a esta relación que tiene con Isidora Segers, que por cierto era española, ese igual es un detalle importante, no hay antecedentes de mujeres músicas y compositoras que hayan desarrollado en Chile la gestión cultural que hizo Isidora Segers. El caso, bueno, después murió en Chile, prácticamente se nacionalizó, pero ella, pero llega al país aproximadamente en 1820, por ahí cuando ya Mercedes era una mujer adulta, ya probablemente tenía hijos. Entonces, yo creo que hay una admiración profunda y genuina ante esta artista que es Isidora Segers, ¿verdad?, que le va en el fondo a mostrar a Mercedes Marín que tiene un ámbito, una esfera del arte, que en este caso tiene que ver con la música, con la ópera, que hasta entonces yo creo que probablemente Mercedes Marín no conocía, o al menos no de la mano de mujeres. Y junto con este poema, hay un par de poemas más que le dedica a otras también destacadas intérpretes de ópera, a las cuales ella admira profundamente, y que también tuvieron un paso por Chile. Tiene también poemas que le dedica a Rosario Ruego, que otra poeta chilena, otro poema que le dedica a Gertrude Gómez de Avellaneda, y a otras poetas también. Entonces, bonito, porque reconoce estas como filiaciones intelectuales, artísticas, entre ellas, y al mismo tiempo declara públicamente esta, podríamos decir, este afecto. Entonces, vemos cómo de forma súper precursora, Mercedes va construyendo redes femeninas, tanto intelectuales como afectivas. Y eso es muy bonito verlo 200 años después. Sí, obvio, al final es como la manera que accedemos, o sea, a través de su poesía, logramos acceder a hechos históricos. O sea, como que su poesía permite ser casi como un archivo del cual contemplar para poder imaginarnos cómo eran las relaciones, o cómo era el sistema. ¿Yo? Queridas, estamos en la hora. Estamos en la hora. Sí, terrible, porque se nos hace corto siempre. Pero por Instagram me pidieron que leyeran los comentarios de Facebook, que a mí no se me actualizaban. Y José Enrique manda saludos. Juanjo pone genial, muy lindo, bravo, bravo. Margarita pone muchos aplausos, muchos corazones. Giovanni, en una palabra balsámica con respecto a lo que hemos hablado de Mercedes y de la lectura. Elizabeth también dice, muy lindo. Bueno, hemos tenido muchos comentarios. Agradecemos a todos los que se conectan. Sabemos que asistir a estas cosas online, presencial, directo, es complejo. Venimos de una pandemia en donde hemos estado sobreconectados, entonces a veces también nos agota la conexión. Pero recordarles que esto va a quedar grabado en el perfil de Estética UC. Y va a estar 24 horas ahí para que lo puedan revisar nuevamente. Y luego lo vamos a volver a transmitir por las plataformas de Balmacea Arte Joven para todos aquellos que no pudieron verlo. Nos parece importante llegar a mucha gente. Hoy día llegamos como alrededor de casi 50 personas, pero nos falta mucha gente más que tiene que acceder a esta información. Así que les pedimos compartir el Instagram, los afiches y compartirlos en redes sociales. Nuestra querida Dani se le cayó el internet justo, justo. Eso estoy viendo. Me acabo de dar cuenta, pero bueno, les mandamos todas las felicitaciones y todos los comentarios que van dejando por acá. Qué lata, pero estuvo preciosa su interpretación. No, y fue justo. Sí, me encantó. Bueno, agradezco a la Joyce. De nuevo nos dejan tarea para la casa y eso me encanta. Muchas gracias, Joyce. Yo sé que para ti tienes cuatro horas más que nosotras. Así que buenas noches, Joyce. Sí, la hemos invitado en Alemania. Para la próxima sesión que vamos a estar hablando de Inés Echeverría y tenemos a María José Bello de invitada y a María de la Luz Hurtado como la investigadora académica a cargo de Inés Echeverría. Y vamos a estar hablando, sí, vamos a estar hablando de un temazo así, si espoileo. Vamos a estar hablando de femicidio. De eso vamos a estar hablando. Ah, por él. Sí, por él. Qué un... Fabuloso. Fabuloso. El texto fuerte, pero es una lectura conmovedora. Sí, conmovedora. Así que la vamos a ver representada, un extracto de por él. Y vamos a hablar de tremendo tema en esa época que es el femicidio que ocurrió a una de las hijas de Inés Echeverría, alias Iris. Así que no se lo pierdan, compártanlo, no se lo pierdan. Nuestra Dani se conectó ahí desde el celular para poder despedirse. Muchas gracias, Dani, qué bueno. Y ahora sí que sí, nos despedimos todos. Yo agradezco a Joyce que está conectada. Esto no queda acá, Joyce. Seguramente más adelante lanzaremos talleres y todo. Queremos seguir trabajando con todas porque nos parece súper importante seguir formándonos en esta historia de nuestro género que ha sido súper como ocultada. Así que no te vamos a decir adiós, te vamos a decir hasta pronto. Con mucho gusto. Están todos mucha gente agradeciendo por los distintos canales. Gracias totales nos ponen, gracias a todas, gracias a todas. Todos nos ponen muchas gracias. Le mandamos saludos a todos. Acuérdense de compartir. Y ahora sí que sí, invito a la Joyce, a la Paula y a la Dani a despedirse. Chao, chao. Chao, Dani, me encantó. Me encantó tu caracterización además. Porque acá además tengo unas fotos idénticas. Sí. Bueno, ahí la pega de nuestro querido Tobías, nuestro diseñador teatral. Así que muchas, muchas gracias. Ahora sí que sí, nos vamos. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. 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 Gracias. 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 Gracias.